El nombre de Oaxaca le viene de la época mexica, en la que se llamaba Huasyaca. Pero entonces no era otra cosa que un puesto militar establecido por el rey Ahoizot en 1486. Y puesto militar siguió siendo en los primeros años de la conquista, hasta que en 1528 se hizo reparto de solares y llegaron frailes dominicos para levantarse. Poco a poco, la que ya se llamaba Villa de Antequera, fue tomando cuerpo y hechuras de ciudad. Descrita por sus primeros cronistas como de calles iguales, desahogadas y tiradas a cordel, lindas casas y una plaza principal con sus portales. Españoles, criollos y mestizos la hicieron más y más grande. Del valle llegó lana y cuero para sus fábricas. Grana, seda y añil salieron de sus almacenes para otras partes del imperio y se abrieron mercados en los que encontrasen lugar las mercancías traídas de España o aquellas otras, llegadas desde Perú por el Golfo de Tehuantepec. En sus puestos se ofrecía cerámica de camalote, finos adornos de ámbar, tejidos, loza, frutas, zapatos. Envuelto todo por el aroma espeso del chocolate, el más célebre y mejor del continente. Uaxaca, que ese fue y sigue siendo su verdadero nombre, se extendió prolongando sus calles rectas, pero sin perder aquel ambiente que le dio la mezcla de gentes y culturas. Sus mercados son los mismos que antes eran, como son los mismos sus puestos de comida y es el mismo ese olor hecho de mil olores diferentes. Y es así porque Oaxaca está en el centro de un inmenso valle cercado por montañas. Un mundo aparte, aislado durante siglos e influido sólo a medias por otros pueblos mexicanos. Es la tierra de los Benzahá, los hombres de las nubes, remotos dueños del valle. Llegaron hasta aquí hace ocho mil años, venidos quién sabe de dónde y se instalaron en las montañas más orientales para ir después poblando lentamente las tierras bajas. Si es que fueron cazadores, como algunos piensan, abandonaron sus costumbres para transformarse en agricultores y con ello, sus casas aisladas se fueron agrupando en aldeas al tiempo que cambiaba su forma de vida. Porque Mesoamérica, como en cualquier otra parte del mundo, fue el paso de una sociedad nómada de cazadores a una sociedad de agricultores estable la que permitió que se desarrollase una cultura, que se iniciasen obras comunales, sociales, que apareciese un comercio, una industria, que apareciese el arte. Y esas gentes, recién llegadas al valle de Oaxaca, aprovecharon el tiempo para tejer sus vestidos, para modelar su cerámica y desarrollar una industria de magnetita con la que fabricaban espejos y de obsidiana, ese vidrio volcánico que tan importante fue en toda América. Pero ese tiempo libre también les sirvió para desarrollar una locura cuyo germen llevaban dentro, la locura sagrada. Igual que los egipcios, asirios, caldeos, mayas, mochicas, ellos se enfermaron de esa locura que lleva a acometer obras disparatadas y colosales en honor de los dioses. Y enfermos de esa misma locura, los hombres de Oaxaca levantaron un monumento a la tenacidad, algo que aún hoy produce asombro. Monte Albano. Como casi siempre, ignoramos su auténtico nombre y quiénes fueron los que iniciaron su construcción. Pero ahí está, casi en el centro del inmenso valle, edificado sobre la cumbre de una montaña, como ejemplo de lo que el hombre puede hacer llevado por una obsesión, aunque como en este caso, carezca de los más elementales medios para ello. Sin animales de carga, sin metales, sin otros recursos que el ingenio, mazos de piedra y cinceles de pedernal, aquella gente de origen y nombre desconocidos emprendió mil años antes de Cristo la ingente tarea de aplanar la cumbre del monte para edificar sus santuarios. Fue preciso cortar enormes mojones de dura roca, acarrear miles de toneladas de tierra de un lado a otro, cubrir huecos, afirmar el terreno y luego construir los templos. Y aunque no entendamos cómo, se hizo. Una plataforma de 300 metros de longitud por 250 de anchura, ocupada en gran parte por los edificios, es el resultado de aquel esfuerzo. orientados hacia los cuatro puntos cardinales y ordenados en un eje norte-sur, se agrupan basamentos piramidales, plataformas ceremoniales, patios hundidos, escaleras monumentales, un juego de pelota, estelas, un observatorio, todo lo que implica un conjunto ceremonial. Es un lugar sagrado, reconocido como tal y como tal utilizado, generación tras generación, a lo largo de más de dos mil años. Como en otras partes de Mesoamérica, aquí se amontonaron las culturas y los edificios. construidos los de ahora sobre otros más antiguos y como en casi todo lo que llamamos mundo antiguo, esas masas de piedra gris estuvieron recubiertas de estuco y pintadas en brillantes colores que se encendían con la luz del sol. Por eso, su belleza y la impresión que causaba en los fieles que aquí acudían está más al alcance de nuestra imaginación que de nuestros ojos. Los mil años es mucho tiempo, mucha parte de la historia y sólo la conocemos de una forma esquemática, a grandes rasgos, como una especie de boceto apenas dibujado. Sólo la última época, los siglos anteriores a la llegada de los conquistadores, nos es mejor conocida. Pero más atrás del año 1100 o 1200, la historia de México es más que una crónica, una conjetura. Y Monte Albán empezó a construirse en el 600, 700 o el 900 a.C. A pesar de todo, los arqueólogos, basándose en el estilo arquitectónico, los ornamentos o la cerámica encontrada en las tumbas, dividen la historia de Monte Albán en cinco periodos o épocas. Al principio de ellas, parece clara la influencia olmeca, la cultura de las cabezas colosales y de los hombres jaguar, que llegó hasta aquí desde el norte. Más tarde llegó la influencia de Teotihuacán, la colosal metrópoli de la región central, aquella que impresionó a los aztecas hasta el punto de considerarla el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Después, al final de su historia, llegaría la influencia de los mixtecas, cuando Monte Albán había cedido su relevancia a otras ciudades del valle. Pero en su mayor parte, exceptuando las dos primeras etapas, las más cargadas de misterio, Monte Albán fue fundamentalmente zapoteca. La falta de documentos escritos, de datos rigurosos, nos obliga con frecuencia a repetir lo que los aztecas, la cultura dominante cuando llegaron los españoles, decían a propósito de las culturas que les precedieron. Y zapotecas es un término azteca. Así llamaban a aquellos que se relacionaban con el zapote, el árbol de cuya resina se extrae la materia fundamental para fabricar el chicle. Y zapotecas son en sus raíces muchos de los que ahora habitan el valle de Oaxaca. Era un pueblo culto e industrioso que exportaba a la meseta central sus tejidos de algodón, teñido con cochinilla y púrpura. Los hombres solían afeitarse la cabeza, excepto un largo mechón que dejaban crecer sobre una de las sienes como hicieron los egipcios. Los cronistas españoles se refieren a su distinguido porte y a sus ricos vestidos, unos mantos que les llegaban hasta los pies y que estaban cubiertos de bordados. Y por saber más de los zapotecas que de los primeros que habitaron en el valle, es a través de ellos como podemos imaginar cómo fue la vida religiosa, los ritos en Monte Albán, deducir, por ejemplo, cómo era la vida del máximo responsable de la ciudad sagrada, el sumo sacerdote. Estos eran sus dominios. A él le llamaban Huijatau, el que todo lo ve, el gran vidente. Su voz era la voz de los dioses porque él era el único que tenía directo contacto con ellos, el único que conocía su voluntad y sus designios. Su vida era una preparación continua para el éxtasis, para conseguir esa apertura de conciencia, ese trance que le permitía el diálogo con los espíritus superiores, cuyas indicaciones transmitía después al pueblo. vivía en soledad y apenas era visto. Probablemente muchos de los pasadizos que hay en la ciudad eran para permitir su paso a los templos fuera de la mirada de los fieles. Este fue, casi con toda seguridad, su palacio, al que ni siquiera el rey tenía libre acceso. Ayunando, meditando, tremendamente solo, el huijatau pasaba su vida pendiente de los sublimes momentos en que el tiempo y el espacio se quebraban para que ellos, los dioses, le desvelaran sus secretos. Eran otros los sacerdotes que se encargaban de las ceremonias. Pero esa soledad y el forzado celibato en el que vivía en este palacio se interrumpía en determinadas fechas con la llegada de una joven, hija de algún cacique. Y el huijatau tenía su noche de amor para engendrar al que luego habría de sucederle. Solo los destruidos aposentos que se abrían al patio interior saben los sentimientos de aquellos hombres especiales y si esas noches de amor fueron después dulce recuerdo o fuente de amargura. Es ese el aspecto que resulta más apasionante al acercarse a las viejas ruinas. Entenderlas no como lo que ahora son sino como lo que antes fueron. Un lugar de vida, de colores, de sonidos, de sentimientos. Algo que a veces es imposible imaginar porque no sabemos nada de quienes allí habitan. Como sucede con las dos primeras etapas de Monte Albán. La que está entre el año 700 antes de Cristo aproximadamente y los primeros siglos de nuestra era. De esa época solo quedan las piedras. Al construir los nuevos edificios sobre los anteriores estos pueden ser parcialmente estudiados. Bajo un templo de hace mil años con influencias de culturas conocidas y dedicado a dioses familiares para el visitante se encierran otros y bajo todos ellos el primitivo del que ya nada sabemos. Los arqueólogos conocedores de esa costumbre abren a veces túneles que bordean estructuras anteriores o las atraviesan en busca de lo que era el edificio original. Penetrar por esos estrechos y sombríos pasadizos es en muchos sentidos un viaje hacia atrás en el tiempo y ese viaje nos lleva en ocasiones a un pasado que abruma o estremece. Así fue Monte Albán hace más de dos mil años. Ciclópeo brutalmente primitivo hecho de piedras gigantescas cortadas y apenas talladas ordenadas unas encima de otras quién sabe cómo a costa de qué esfuerzo. Ellas son también parte de un muro y este parte de un templo que a su vez fue parte de un culto a dioses desconocidos quizás tan poderosos como los que vendrían después. ¿Qué fue lo que movió estas piedras? ¿Qué clase de fe llevó a aquellas gentes del primitivo Monte Albán a edificar aquí su megalítico templo? Habría que preguntarles a ellos a los primeros que habitaron Monte Albán y lo haremos porque aún permanecen allí aunque sepamos que no darán respuesta. Alguien les dio el nombre de danzantes y por él se les conoce. Sin embargo nadie sabe quiénes son ni a qué obedecen sus extrañas posturas. Algunos permanecen en los muros primitivos dejados al descubierto por la labor de los arqueólogos. Otros fueron utilizados en épocas posteriores como vulgares piedras para construir los nuevos templos. Muchos están rotos desintegrándose en un lento retorno a lo que fueron antes mineral sin forma pero una gran parte están agrupados apoyados contra un muro como una extraña galería de seres absurdos o deformes. Son el mayor misterio de Monte Albán y tal vez de todo México. De pie sentados tumbados presos de un desconocido frenesí estáticos arrodillados todos diferentes y todos enigmáticos. Es cierto que algunos parecen danzar pero otros más bien nadan y hay muchos que aparecen abandonados de sí mismos indolentes como ajenos a su propio cuerpo. Todos ellos tienen un aire tosco primitivo con el cuello corto o la cabeza unida directamente al tronco y aparecen desnudos salvo el somero tocado de la cabeza pendientes redondos y algunos collares. Los hay jóvenes y los hay viejos con barba y la espalda a veces jorobada pero un par de elementos se repiten en la mayoría de ellos. Uno son los ojos elípticos y con una hendidura que sugiere claramente que los tienen cerrados. El otro elemento frecuentemente representado es el sexo pero no como tal sino como un círculo en torno al cual haya modo de volutas de medusas de raras eflorescencias sin forma definida. Para algunos es evidente que se trata de sacerdotes castrados idea que se refuerza con el testimonio de los cronistas españoles que relataron como los zapotecas montañeses aún en tiempos de la conquista castraban a los niños que iban a ser dedicados al sacerdocio. Podría ser esa la explicación pero sobrarían esos ornamentos que sustituyen al miembro viril. Además los ojos y la expresión del rostro sugieren que esos personajes se encuentran en éxtasis actitud esta que sería propia de los sumos sacerdotes quienes según los mismos zapotecas engendraban a sus sucesores lo que no sería posible estando castrados. Para otros no existe tal éxtasis y se trata de la representación de muertos de antepasados reales o míticos que flotan ingrávidos o adoptan diversas posturas. Sin embargo la idea del éxtasis es sugestiva porque esa era una búsqueda casi constante por parte de todos los sacerdotes de América incluso de los chamanes actuales. Un éxtasis al que se tenía acceso frecuentemente mediante el uso de plantas alucinógenas como puede ser el San Pedro o la Ayahuasca o el Peyote y se da la circunstancia de que en el valle de Oaxaca precisamente donde está Monte Albán es una zona en la que está muy extendida el uso del hongo mazateco precisamente para ese fin que se viene utilizando desde hace tiempo y en la actualidad para propiciar esos estados de trance y que probablemente ya fue usado por los sacerdotes en épocas muy remotas. Solo podemos especular porque los danzantes como algunas estructuras de Monte Albán nos resultan totalmente desconocidos en cuanto a su intención y funciones se refiere. En lo que llaman el observatorio un edificio de extraña planta que no se orienta en el eje norte-sur como el resto de las construcciones hay, además de algunos danzantes en su parte superior otras inscripciones que esperan ser descifradas con cabezas humanas que cuelgan boca abajo de algo indefinido y rematadas en la parte superior por una liebre o una especie de flor. La presencia de números como los que utilizaron Olmecas y Mayas hace pensar en fechas en acontecimientos. Esa influencia Olmeca parece clara en la boca casi felina de algunos danzantes y también parece evidente en la forma de expresar los números con barras y puntos pero todo eso complica aún más la cuestión. Esa presencia de escritura y de fechas en las estructuras más antiguas de Monte Albán significa que 500 o 600 años antes de Cristo la cultura que allí se estableció ya poseía un calendario y era capaz de escribir sus conceptos en forma jeroglífica y eso supone siglos de evolución. Por eso Monte Albán es probablemente el testimonio de la cultura más antigua de Mesoamérica una cultura que ya era madura hace 3000 años un lugar mítico al que aún después de abandonado por sus habitantes traían los zapotecas y mixtecas a sus muertos importantes para ser enterrados uno de esos lugares mágicos que los sacerdotes antiguos eligieron para mejor ponerse en contacto con los dioses un enclave místico como tantos otros en el mundo donde cruzar la barrera que separa al hombre común de lo trascendente y aunque ya no estén los viejos hierofantes los poseedores del conocimiento Monte Albán sigue ahí conservando su fuerza esperando a que el hombre recupere su cordura y vuelva para reanudar ese diálogo con el Dios que lleva dentro